¡Tesoros! ¿Cómo están? Ya vine otra vez yo con un mini hall de lumen O sea, ¿saben qué es lo que me choca de ir a lumen? Que uno sale con poquitas cosas pero gasta un chingo Sobre todo cuando vas a la parte de arte O sea, ahí ya te llevaste la vida, la vida O sea, estas cositas son tinta Y cada una estaba creo que en 220, 226 En otros videos ya les había comentado que yo no tenía tintas de estas Así que tenía que ir a comprar Entonces más o menos compré como los colores Según yo primarios Y pues ya empezar a hacer con estos varias mezclas Pero aún así compré otros Ya tenía yo esta y sin querer la volví a comprar Estúpida Compré este azul ceruleo Magenta Este es violeta Este sí es magenta Y pues nada más me compré estos colores para hacer mezclas Probar y shalala Así que entre las tintas, los copics Estos fueron de Faber-Castell Bueno, ya se imaginaron Volviendo un poquito al tema de las tintas Ya les había comentado que quería yo hacer una ilustración Solamente con tintas Entonces voy a probar estas Espero que sí quede Porque De hecho, desde que hice La chica que está en el piano ¿Se acuerdan? Ahí les comenté que debí de haber usado tintas Entonces esta vez Voy a probarlas en otra ilustración Así que pronto nos veremos en otro video Usando estas bellezas Son de 30 mililitros Y son de la marca de Liquitex Y creo que como les comentaba Creo que aquí no viene el precio Pero sí recuerdo que estaban como en 220 Una cosa así Así que estas fueron los colores que compré Son de la marca Liquitex Y pues bueno Yo compré estas tintas Espero que sí sirvan Que... Ay amigos Fíjense que Creo que compré el tono mal O no sé Esto parece rosa Como... Un rosa... Como neón Ay, valgo chetos Casi muero de un susto amigos Pensé que neta Era un rosa Digo aquí se ve rojo ¿No? Pero no Sí es rojo Lo que pasa es que en el... En la botellita aquí En esta parte Se veía como Rosa neón Y dije No inventas Luego así hay tintas Que ya cuando las pones en el papel Pues ya es otra cosa Y yo... Pero no Miren Sí es rojo Uff Entonces como les comentaba Fueron estas Liquitex Que las pondré a prueba Compré Casi no había mucha variedad Esta vez en Lumen De policromos Así que... Igual en otros videos Yo les había comentado Que me estaba acomodando mucho En delinear con morados Así que compré tres Que fue... Bueno este Es azul Este sí es como Delft blue Que para mí es como Entre morado y azul Y este sí es un poquito más Morado Que se llama mauve Y este sí es un poquito ya Más morado Se ve aquí Entonces son como diferentes Estos no los trae a mi set Así que los compré Para empezar a delinear Y pues a ver qué tal Otra cosa que se me atravesó Fue este washi Que es como Con temática De brujita Y obviamente Lo vi y dije ¡Ah! Tengo que comprarla Este era el único washi Que vi que me gustó Porque los demás Estaban como feos Y compré Estas cositas Que son como Notas adhesivas Sticky notes Y me gustó un buen Porque el filo Del hello Está como brillosito Vamos a abrirla La verdad Este sí no me acuerdo Cuánto me costó Ah, soy un fraude Pero Lo encontré En el área De scrapbook Miren qué bonitas Yo solo espero Que estas cosas Sí peguen Porque ya ven Que muchas veces Están bien bonis Y a la hora De pegarlo La cosa ya no pega También compré Estas cosas Barra adhesiva Iba a decir Pritt Pero pues ya saben Que Pritt es la marca Y estos me causan Un... ¡Ah! ¡Ups! Y estos me causan Como Mucha curiosidad Porque La parte de aquí Es morada Y solo por eso compré No sé Si cuando Lo utilicen Y me pase Supongamos que lo pongo Y me paso No sé si aún Así se vea morado Cuando se seque O se quita Por algún lugar Había escuchado Que Si Se quitaba Como el color morado Pero pues ¿Quién sabe? Así que Estos estaban Creo que En 100 pesos Creo que sí Y traía un buen Así que dije ¡Ah! Voy a Voy a comprarlos Porque Los empecé Ya tiene rato Que yo no tengo Pritt Y O Barra adhesiva Entonces compré estos Y supongo que me van a durar Un rato Y ahora que Pues Tengo pensado hacer Los bullet journal Y travel journal Pues dije Creo que la voy a necesitar Así que compré estos Y aparte le voy a dar a Ale también Porque luego ella también Necesita Pritt ¿Gustan o no? Oh chicos Y ahora sí Viene una de las cosas más ¡Ay! Gloriosas Compré este set De Scopic Sketch De pastel Estos Scopic Sketch Ale Se los regaló a Ale Sart En Navidad Y yo en ese tiempo No tenía dinero Y no me pude comprar Los míos Cuando lo vi Así que dije ¡Ah! Y pues yo ahora Ya estoy fascinada Quiero probarlos En una ilustración A ver qué tal Y están súper bonitos Creo que el único color Que tengo es este En sí ya Todos los demás No los tengo Ni siquiera en los Chao Que el único que repetí De color fue este Así que espero Probarlos pronto Otra cosa que compré Que Me lo recomendó Otra ilustradora Que se llama Joy Kiapen Ay a ver si lo pongo bien No se lo voy a dejar por aquí Ella Hace tiempo Estuvo haciendo unas acuarelas Como de comida Y yo le decía No inventas Se quedan súper bonitas Bueno ella es muy talentosa ¿No? Porque tenga el papel Van a salir bonitas Pero el acabado Estaba muy bonito Le pregunté Oye ¿Y sabes cuáles son? ¿Qué papel estás utilizando? Y ella me dijo Que este Que lo había comprado En Lumen Y cuando se lo pregunté Apenas estábamos Entrando en pandemia Y fue como de Ah Ok Así que Hasta ahora Se me hizo Que pude comprar Este papel De igual forma Haremos un video Probando este papel Vamos a abrirlo Nada más Para ver qué tal Y ya les diré Pues miren Por lo que veo Tiene textura Ustedes saben Que yo no soy fan Del papel con textura Lo prefiero liso Pero le vamos a dar chance Para ver qué tal Igual y me gusta Es de 300 gramos De 21 por 29.7 Es este Por si lo quieren comprar Pero todavía no lo compren Hasta que hablemos de él Ah no no es cierto Ustedes pueden comprar Lo que se les pegue La gana amiguitos A la hora que se les guste Y por último Compré esta caja Que es para meter chunches Ya usted Bueno ustedes No tienen por qué saberlo Pero yo tengo un desmadre Bueno tenía un desmadre Porque ahora que Compré cositas Tuve que comprar También cosas Para acomodar Entonces Había algo Que me faltaba Para meter como Cosas que uno No sabe dónde poner Que los tiene así como Un vomitadero Como dirían Así que pues Compré esto Que se me hace Muy funcional Y lo compré en blanquito Para que no Resaltara así Como feo Y pues Eso es todo Amigos Por hoy Es un Ay creo que se ve muy oscuro Espérenme Lo voy a quitar Fue un haul Muy pequeñito Pero En cuanto a dinero Sí fue así como de Oh no su mecha Pero como me dice Mi amiga Ale Para eso trabajamos Para comprarnos cosas Y lo mejor de todo Es de que Como me dedico A ilustrar Pues esto básicamente Se paga solo Y Pero aún así amigos Pues El codo Miren El codo Pero pues Espero que les haya servido De algo No sé si esto Les pueda servir Creo que les va a servir Más cuando les hable Acerca del material De cuando probemos Los copics Aunque yo siento Que los copics Simplemente van a ser La maravilla de siempre El papel Si estoy muy emocionada De probarlo Ya lo veremos Y las tintas Igual Y Mato dos pájaros De un tiro Piu piu Y ponemos Y hago Las tintas Probándolo En este vlog Pero eso ya lo veremos Así que muchas gracias Por acompañarme En otro Mini haul De Cosas que compré En Lumen Las quiero Les mando un abrazo Y Pues los veo Próximamente En el Próximamente En el próximo video Que próximamente Voy a tener Bye Los quiero Chau ¡Suscríbete!